Voy a jugarme la suerte Con mi caballo retinto Paso de la muerte Arriesgo la vida en un brinco Y nunca voy a arrancarle Y se abre la puerta Recibe su novillo Irving y se hace del rabo Y se arciola Estira y estira y La eliminación 10 puntos Ahí lo vemos A Miguel Torres muy puesto Tomás queriendo querer Y se abre la puerta Ahí recibe su novillo Le hace los honores Agarra el Y lo largó Calificación 0-4 Va a presentar rabo Y soltar El tribo izquierdo Ternadura de California Montando ese primoroso cuaco Que tiene un gran defecto Y ahí recibe su novillo Hasta acá se hay el pachoneo Y ahí empieza a trabajar su novillo Y vamos a ver Calificación 8-4 Y nos vamos con Miguel Peña Ahí recibiendo su novillo Se hace del rabo Y se interesa Y vamos a ver Calificación 0-4 Y nos vamos ahí Arto conocimiento De tipo Félix En esta suerte Y ahí recibe su novillo Agarra el rabo Se arciola Y ahora estira y estira Y ahí lo vemos Calificación 10-1 de la distancia Y nos vamos Jorge Melorio Montando ese cuaco De los güeros Y miren uno más Guapo Sabino Ahí se arciola Muy rápido Y elegante Y vamos a ver Calificación 10-1 Y nos vamos Porque usted no quiere nada Cerremos el tiempo En el primer momento Ahí se deja venir Agarra este un poquito Cuidado Cuidado Calificación 0-2 Por apoyarte Jorge Rodríguez En la primera pasada Ahí se abre la puerta Recibe su novillo Ahí le pega el rabo No Sí Es el único Ya lo quiero hacer ¿Sí? Es el único Sí Puedo Sí Puedo Puedo Juntos Puedo Juntos Con asiento 30 Estado 36 Recibe su novillo Él le hace los odores Pepe El rabo Se arciola Práxima 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 El número 2 Por montar En el trigo izquierdo El turno Y en la imaginaria Miguel Torres Ahí recibe el novillo Se hace del rabo Se arciola Y vamos a ver Calificación 0 Que nos vamos con Ahí lo vemos Dale su novillo Él le hace un extraño Te pega el rabo Ahí se arciola Y vamos a ver Ya tomo los ricos Se hace del rabo A 75 Ya puesta Aquí Dale mi canción 0 2 Vamos a llorar ¿Por qué? ¿Dónde estábamos en el chat? No, no, no De un color raro Que no mienten Que no haga tu feo Para las similidades Si no están Se toman el peso Dice Mira Dice Se bajan O sea De una Dice 8 Dale mi canción 10 más 1 Cuidado compadre Marquen acá De los 60 Y se dejó venir Miguel Spella Ahí se arciola Y vamos A ver Es que también 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 8 más 1 Ahí lo tiene Acuco Feliz Charro Por los 4 Costados A ver A ver Mira la mamá Algarve Dios de tu ¿Qué pasa mamá? 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 Jorge Tenorio Ahí alegrado Con sus 4 Con la monjoteña Se agarra del rato Y ahí se agarra Con el pinto Y mire la mamá Y ahí se agarra del rato Pero si nos va a salir No es muy caro Vamos a ver Ahí pide su tobillo Y sale y se agarra del rato Y se agarra Ya me dijo Dani Alificaciones Alificaciones 10 más 1 Alificaciones 10 más 1 Y se viene En corto terreno Estira Estira Y vamos a ver Lo que dicen los cuartos Alificaciones 10 más 1 Nos vamos a la tercera Y última Con algo posterior Cuartero Ahí le abrió un poquito antes Y de ahí Se le cargan Desde la rienda Y aquí Calificación 0 menos 4 Vamos a pachonear Nos presentamos Y nos vamos A través de su tobillo Y ahí Se abresteó un poquito Y Y Más Y Más Margarito Y Vamos a ver Nos faltan los sustos Y vamos a ver Ahí recibe su tobillo Se hace del rato Y Y Los señores Puente Calificación Cero Ahí se viene Y ahí se la parra Y repita Nos vamos Nos vamos Con Miguel Peña Calificación Miguel Peña Miguel Peña Ahí recibe su tobillo Se hace del rato Miguel Arceola Agarra el rabo Y se hace del rato Vámonos Vámonos Calificación 2 De maturo Ahí se viene Se hace del su tobillo Arceola Estira Estira Y Ahí se hace del rato Calificación 0 Ahí nos vemos Calificación 10 10 10 puntos Vamos 100 10 Y 10 10 El rato Esa 10 Lo he ¡Suscríbete! 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 en su movido, le hacen los honores y hay un gozole ahí se abre la puerta, ahí sale el movido ahí lo recibe y se anciola ahí se anciola en corto terreno y ahí lo vemos esperando su novillo y ahí lo vemos sale su novillo, le hacen los honores se anciona en corto terreno y ahí lo vemos calificación con dos ahí sale y se amarra en corto terreno estira y estira y ahí lo vemos una redondona calificación doce ahí lo vemos saliendo haciéndole los honores y ahí la invitación nos vamos con este señor defendiendo los colores de Guadalupe de Tijuana ahí le hacen los honores se entenda y inmediatamente ardua lástima calificación cero el de cerro ahí recibe su novillo agarra el rabo se anciona estira y ahí lo vemos agarra el rabo se anciona estira y ahí lo vemos calificación doce más uno ahí le hace un estrallo en la puerta desde el rabo se anciona y ahí lo vemos calificación cero para los dos por apoyarse no se detele porque en la torre nos vamos con Nicolás ahí lo vemos que abre el cerro y sale el cerro ahí lo vemos haciéndole una acionada muy rápida y los señores jueces tienen la palabra el gobierno lo mató la malin calificación sigue con uno y también por las vejas nevada con los bolitos y ahí lo vemos andando con Rubio hasta que lo mando se rápido muy bien ahorrado calificación en el punto nos vamos con ahí lo vemos a este joven que recibe su novillo y ahí le hacen los honores agarra nueva se aciona se aciona y la malin no rodarte jajaja la malin la malin la malin adiós rancho de la boca también en el ahí lo vemos familia y adiós adiós señores jueces tiene la palabra calificación 10 por 1 y ahí recibe su novillo ahí le hacen los olores de hacer el rabo y se aciona rápidamente y ahí lo vemos calificación 10 puntos lindos los amores de lindos los amores y ahí lo vemos calificación 12 con 12 calificación a los preparos y brinco y 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 se abre la puerta de su griego y se haga un gran lugar y lo damos calificación 10 por 1 Para vivir ¡Gracias por ver el video! 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 La dedicación de seis copos. Ahí recibe un novillo. La dedicación de diez pacos. La dedicación de diez pacos.